¡Vamos! El carnaval porteño, chiquillos, se viene a reventar. Este es el Terengue 2.0. Estamos listos para el carnaval. ¡Vaya! ¡Arriba, arriba! Respetando siempre el espacio, chiquillos, respetando el espacio para las bailarinas. Recoqueiro, bloque, bailarinas. Hermosa, ¿verdad? Felicidad. ¡Hoy! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! Damos una bienvenida a la que expresa los colores, los ritmos y los sentimientos en pasos, coreografías. Y sentimientos. Bájenos un poquito las luces y si se puede, por favor, iglesias. ¡Bájenos un poquito las luces y si se puede, por favor, iglesias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!